Vamos. A la playa, perdónate, despedida, si usted sabe que una moza se fue llevando mi vida, el luto que dan los campos muy tristos en el Raleza, si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. La playa, perdónate, si usted sabe que una moza se fue llevando mi vida, el luto que dan los campos muy tristos en el Raleza. La playa, perdónate, si usted sabe que una moza se fue llevando mi vida, el luto que dan los campos muy tristos en el Raleza, si usted sabe que una moza se fue llevando mi vida, el luto que dan los campos muy tristos en el Raleza. Que no me echa el olvido.